Bueno, seguimos aquí con un sello de Venezuela, dedicado al general José Antonio Páez de Venezuela. Sí, ya veis, es de 50 centavos venezolanos, 50 centavos de Venezuela. Bueno, ahí os tengo, general José Antonio Páez, Venezuela, 1973 este sello. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Vamos a ir a por otro, amigos.